Esa es mi cara cuando se me queda, cuando un español me dice que no es esclavitud en América. Bueno, pues la misma cara que se me queda a mí cuando muchos de vosotros, los falsos latinos, decís que ojalá no se hubiesen conquistado los ingleses. Seríamos ricos. Bueno, la verdad es que tu comentario tiene razón. En América había mucha esclavitud. Vamos a empezar. Mira, los mexicas, los aztecas, tenían esclavizados a Totonacas, a Trasaltecas, a Cañaris, a Chachapoyas, los mayas, y hacían lo mismo con las demás tribus. ¿Tú sabes lo que hacían los mayas? Después de haber esclavizado, descuartizado a sus bebés, a su mujer cortarle al cuello y arrancarle al corazón, ¿sabes lo que hacían con el macho? Con el marido. Le ponían, pues en una recta, en un camino o en una aplanada, le decían que saliera a correr. Y cuando ya se habían alejado, ¿sabes lo que hacían los mayas? Le tiraban lanzas a ver quién le daban la cabeza. Otro con una piedra, atado a una cuerda, ¡fum, fum, bum! A ver si le daban. Eso se llama el juego de la pelota maya. Eso es lo que hacían los mayas, los aztecas, con todos sus esclavos. ¿Vale? Y luego, si nos vamos a hablar de esclavismo, los reyes del esclavismo, los portugueses. Más esclavistas que los portugueses no ha habido nadie. O los franceses. Ahí tienes la prueba de Haití, Martinica, la Guyana francesa, que no queda ni un indio, son todos negritos. ¿Vale? Otra prueba de la esclavitud que había en América, los holandeses. En sus colonias como Aruba, Curacao, Surinam. Todos negros. Indígenas, cero. Y luego están los ingleses, que esos no eran muy de esclavistas. Esos directamente es que esquilmaban a todos los indios y se ponían ellos, los ingleses. Y luego sobre los esclavistas españoles, sí que es verdad que en España hubo esclavitud. De hecho, cuando en las zonas caribe, con los taínos, los caribes y los caracas, se murieron por la virula, casi el 80% de ellos, la verdad que sí se tuvo que llevar esclavos de África. De hecho, Cristóbal Colón fue encarcelado y repatriado otra vez a Castilla por construir la ciudad de Santo Domingo con mano de obra indígena. Las leyes de Indias de 1512 prohibieron y abolieron toda la esclavitud. Y se llevó la Santa Inquisición a América precisamente para abolir la esclavitud. De hecho, se ejecutaron a 43 españoles. La Santa Inquisición en América ejecutó a 43 personas. De esas 43 personas, 43 españoles. Precisamente por esclavizar a indígenas y no cristianizarlos. Así que los españoles esclavistas...